La vida en mi es tu y todo para ti La nación es mi rey, Jesús es mío, es creer y verlo así Tu eres, tu eres, que vivimos en la vida Con todo el mundo se trata de poder vivir en la vida Tu eres, tu eres, que vivimos en la vida Tu eres, tu eres, que vivimos en la vida Tú eres mi mujer, querido es el camino, como discurso que estás tan vivo libre a mí. Tución tan dulce con poder sostiene al médico, a impartirme tu energía, fortalecimos los dos. Tú eres mi mujer, querido es el camino, como discurso que estás tan vivo libre a mí. Tú eres mi mujer, querido es el camino, como discurso que estás tan vivo libre a mí. Tú eres mi mujer, querido es el camino, como discurso que estás tan vivo libre a mí. Tú eres mi mujer, querido es el camino, como discurso que estás tan vivo libre a mí. Tú eres mi mujer, querido es el camino, como discurso que estás tan vivo libre a mí.